Rebaño. Risas entran en las barras entre las luces y el arte hasta que se escucha una nieta desde una esquina y todos se escultan como si hubiese un tiroteo. Ranqueado. Risas y arte conquistan el ambiente, no hay quien llegue y dañe esta unión. Entre segundos llegan más a la galería y no hay odio que se vea. Resbala. Resbala en mi cuerpo, querida mía. Quiero escuchar tus suspiros y saborar tu sababa. Amarte y besarnos a lenguas no es un problema. No, es todo un arte. Río. Reímos en momentos íntimos en la oscuridad. Rima. Repito, insisto, muévete, anúnciate. Ramos. Realidades artificiales, momentos originales, simulaciones. Runner. Rompiendo con el unfocus moment negativo que vivo y trato de entrar sin nada en el camino que me saque de mí, reto en la mira. Reales. Reales en la vista, su arte lo expresa supuestamente. Rubio. Reality unsettles behind the inevitable order. Rotos. Rotos, odiados, todos odiados somos. Remo. Remando en busca de ti, mi amor, while orchestrating poems in the mantle. Respeto. Respeto tu expresión, pero simplemente no creo en ese pensar. Estás destruyendo tiempos de evolución y obstáculos brincados con esa ignorancia. Raros. Raros unidos pa' crear arte rara jamás vista online en el pasado. Esta siempre será apoyada. Rosas. Rosas all over your body, all the way to your shoulders, and I just can't help but simply ask you for love. Reggaetón. Realidad combate con ficción, everybody is conflicted, even the cops and the government officials who want it to go away from the ears of the people they wish to control, but oh no, it won't go away. It'll be more poppy as time flies. Reyes. Rey soy como Enrique y Eduardo y Fernando, lleno de energía, siempre trayendo ánimo a los míos. Rebota. Rebota en mi boca, oh my, was that too much? Fuck it. Do it anyway, my love. Revolú. Revolú en todas partes y la violenta boca del lobo ya no existe. Lados opuestos demuestran lo que es competir en la última confrontación del año. Rosario. Rosarios llenos de oraciones santas amadas por las rosas de generación pasada quienes aún se integran a la oración para darle esperanza a los suyos. Relajación. Relajación eterna y larga sin alarma que nos joda a diario como los idiotas sin ópticos en el gobierno. Relajación deseo. No me jodas. Roots. Roots found all over the ground and on all forms of tools and artistic forms that were never explored. So we go back to museums looking for the history. Rata. Rata muere por la boca pero primero es atacada y buscada por todos los miembros sin pena alguna. Así es el juego en el underworld. Running. Running all over town looking to escape my uncommon situation that isn't exactly very new. There's no support to be found in any of deals I love. Only my friends show love. But no one blood related shows anything. So I just go and go. Running away from it all. Romance. Romance. Oh romance. Man you really got me thinking. At times I believe you're a terrible and nefarious emotion that can't be controlled and at others I think you're the best emotion that can ever be felt.